Buenos días Iglesia, si podemos ponernos en pie y vamos a voltear al hermano que está al pie y decirle buenos días, te ves hermoso, buenos días, te ves hermosa y vamos a alabar el día de hoy al Señor, amén vamos a decirle que Él nos sostiene porque Él no nos ha dejado caer, Él nos ha mantenido en su mano en su corazón, y nos ha abrazado y nos ha mantenido, y nos alimenta, nos alimenta, nos da fuerzas para caminar y nos da fuerzas para hablar Dios nos bendiga y nos hace gracias, gracias, vivimos oro para Cristo Tu mano un beso es que, tu espíritu me alienta, siempre es victoria, tú me llevarás Tu mano un beso es que, tu espíritu me alienta, siempre es victoria, tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús, yo encontré la paz Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, el más que vencedor Tu mano un beso es que, tu espíritu me alienta, siempre es victoria, tú me llevarás Tu mano un beso es que, tu espíritu me alienta, siempre es victoria, tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús, yo encontré la paz Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano un beso es que, tu espíritu me alienta, siempre es victoria, tú me llevarás Tu mano un beso es que, tu espíritu me alienta, siempre es victoria, tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús, yo encontré la paz Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano un beso es que, tu espíritu me alienta, siempre es victoria, tú me llevarás Tu mano un beso es que, tu espíritu me alienta, siempre es victoria, tú me llevarás Tu mano un beso es que, tu espíritu me alienta, siempre es victoria, tú me llevarás El día de hoy, el Señor te da una invitación a que lo alabes Porque este es el santo lugar para darte gracias, para adorarlo Nosotros no somos santos, pero el lugar, sí, porque Dios está aquí, donde Dios esté Es lugar santo, así que vengamos este día a adorarlo, a decirle que nos asombra Que nos podamos dedicar a Él, que le damos gracias porque Él nos ha permitido estar con Él Él nos ha permitido sentirlo y Él que el día de hoy te invita a que solo lo adores Para ver su gloria, su belleza, para adorarlo y tener ese momento de intimidad con Él Que no, no, no pensamos que es algo que nos merecemos a que no es cierto Él no me va a dar, Él no lo ha permitido y otra vez más, este es tu lugar santo No, no te importa lo que la hermana de aquí está haciendo, por lo que tú estés mirando Con que solo estés con Dios, que está con Él, cierra los ojos y está en intimidad con Él Comparte ese momento con Él Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar Para ver tu gloria y tu belleza Y adorarte en intimidad Sin confianza yo me puedo acercar De tu mesa quiero participar Todo lo que puedo hacer es mostrarme Y con mis labios proclamar Mi pan, mi luz, mi donación Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor Y mi canción Eres tú, Jesús, Jesús, sólo tú Una vez más dile que al entrar En tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar Para ver tu gloria y tu belleza Y adorarte en intimidad En confianza, no te juzgas, dile que en confianza En confianza yo me puedo acercar De tu mesa quiero participar Todo lo que puedo hacer es mostrarme Y con mis labios proclamar Mi pan, mi pan, mi luz, mi oración Eres tú, Jesús, mi Dios, mi Dios, mi amor Y mi canción Eres tú, Jesús, mi pan, mi luz Mi paz, mi luz, mi oración Eres tú, Jesús, mi amor Y mi canción Eres tú, Jesús, sólo tú Declara que Él te cuida, Él te abraza Me cuidas Me abrazas Me abrazas Me abrazas Me canta, me ama Declara lo que es cierto, Dios te cuida, te abraza, te ama, te canta Y tú eres, si has sentido solo en tu vida Si te has sentido solo esta semana, no estás solo, no es cierto Porque Dios está ahí contigo, Dios te está abrazando, Dios te está protegiendo la mano Dios te está ahí, lo tengo tú y yo para adelante tú y yo para adelante tú Una vez más, dile que me cuidas Me cuidas, me abrazas Dios te está contigo Me cantas, me amas Mi paz, mi luz, mi oración Eres tú, Jesús Mi Dios, mi amor En mi canción Eres tú, Jesús Él te cuida, Él te ama No importa lo que tengas en tu corazón No importa lo que tengas físicamente Él te ama Sin importar tus circunstancias Sin importar lo que has hecho en el pasado El día de hoy, si tienes algún problema Entrégaselas a Dios Y alza tus manos Recibe a Dios Alza tus manos Así no tengas nada Si sientes que no eres suficiente Si has estado solo No es cierto Porque el Señor está ahí contigo Y tienes que creerlo Tienes que invitarlo En tu corazón Y en esta canción Órale Y dile si te has sentido solo Si te has sentido Que no vales nada Si te han dicho Que no vales nada No creas esas mentiras Pero si a ti Sientes que has sentido Solo díselo al Señor Órale Porque Él conoce tu corazón Pero igual quiero escucharlo De tu vocación Esto con Él Y dile que sí Que te has sentido solo Que no hay nada en ti No lo podemos impresionar Y que Él igual te quiere recibir así Y Él igual te quiere amar Y te quiere abrazar así Así que solo Solo creelo Solo creelo Y invita a lo que oigo contigo Dios quiere vivir contigo Tienes manos vacías Vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Puedo entregar mi corazón Que está quebrantado Recíbelo, mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Por manos vacías una vez más Solo dice lo que quiero Recibir tu corazón Ahora es demasiado Para cerrar tus ojos Tengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Le puedo entregar mi corazón Está roto, está cortado, está triste Puedes quebrantado Recíbelo, mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Tú puedes restaurarlo Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero la entregó No será mucho, pero la entregó No será mucho, pero la entregó Y si mis manos hoy vacías están Tú puedes restaurarlo, tú puedes restaurarlo Tú puedes llenarlas con tu gran poder Tú puedes restaurarlo, tú puedes restaurarlo, tú puedes restaurarlo ¿Cómo recibir algo? Porque Dios te va a dar lo que has pedido el día de hoy Porque Dios te va a dar lo que has pedido el día de hoy Dios te va a dar la respuesta a lo que has orado Si tu corazón está triste el día de hoy Extiende tus brazos Y recibe el amor que Dios te va a dar Si tienes alguna enfermedad Extiende los brazos Y recibe la sanación Recibe la bendición Recibe la respuesta Que Dios te quiera hablar el día de hoy Quiere amarte el día de hoy Así que solo extiende tus brazos Y alábale Y extiende tus brazos Si dices Señor aquí estoy dispuesta Tu vida la va a usar Para milagros Para bendecir a otros Para bendecirte Él quiere usar tus manos Él quiere usar tu corazón Él quiere usar todo su cuerpo Para la gloria de Él Entonces solo extiende tus brazos Y pon tu vida Tu corazón Tu alma Tu voz Entrégasela a Él Porque Él va a hacer milagros con eso Él va a hablar En ti Él va a darte todo milagro Toda respuesta que tú hayas orado Extiende tus brazos Y Él está ahí Él quiere estar ahí Solo necesita que tú entres Él está aquí el día de hoy Aquí está en medio de nosotros Y Él quiere sanarte y hablarte Solo creerlo y tú está en su corazón No sabes malo ser yo Pongo mi vida Pongo mi vida a tu servicio Señor No es mucho pero es lo suficiente No será mucho pero la entrego Y si mis manos hoy vacías están Puedes llenar la sombra Tu gran poder y amor Usa mis manos Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor Usa mis manos Usa mis manos Usa mis manos Usa mis manos Toma este momento Mientras decimos que uses nuestra ayuda Toma este momento tu iglesia y llora de adiós Pídele una vez más lo que le has pedido Pídele, llégale una vez más Él está escuchando Aunque tú no lo creas Él está acá el día de hoy Así que Extiende tus brazos Y dile que use tus manos Usa mis manos Padre Toma un momento y llora Dile en tus propias palabras Señor Usa mis manos Aquí estamos el día de hoy Pérez tuyo Nuestras manos extendidas Personas nos han dicho Que no vamos a servir para algo Que no No estamos Hechos Para lo que tú nos has dado Señor Perdónanos porque no hemos aceptado Tu propósito Perdónanos porque tú nos has dicho Varias veces Y no lo hemos tomado El día de hoy Extiendo mis manos Hacia ti Para que las uses Para que las uses En lo que tú quieras En que sea tu voluntad Porque sé que es la correcta Padre Usa mis manos Usa mis manos Para lo que tú quieras Señor Aquí estoy Te entrego mi vida Te entrego mi voz El día de hoy Con la que canto Te entrego mis manos Para hacer lo que tú quieres Aquí estamos En frente tuyo No es mucho Padre Pero yo sé que tú la quieres Y te la entrego el día de hoy Aunque no sea mucho Y no sea suficiente para el mundo Es más que suficiente Para ti Padre Así que gracias 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 Vamos a decir que Que use nuestras manos Iglesia cántale Que use nuestras manos Usa mis manos Señor Usa mis manos Usa mis manos Tu rey salvador Me diste vida Me diste amor Tu sangre El precio pagó La fuente de vida A mi vida llegó Una vez más esa parte Dejemos que la guitarra suene Mientras oramos Y darle tu rey salvador Nos ha dado vida Tu rey salvador Me diste vida Me diste vida Me diste amor Me diste amor El precio pagó La fuente de vida A mi vida A mi vida llegó Y cómo fue que yo Sin aterraba Más que a ti Te viste a mí Te viste a mí Como fue que yo Que nace todo Todo por mí La cruz Habrá de amor De como el Salvador dio todo por un pecador La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio Tú, Rey Salvador, no soy esclavo, por ti libre soy Él, eres Redentor, abriste el camino y me diste perdón Y como fue que yo sin darte nada me amaste a mí Y como fue que yo sin darte nada me entregaste todo, todo por mí La cruz habla de amor De como el Salvador dio todo por un pecador La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó y salvación al mundo La cruz habla de amor De como el Salvador dio todo por un pecador La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó y salvación al vive Dios Abriste la puerta, Padre Abriste la puerta Y hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Una vez más Abriste la puerta Y hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz habla de amor De como el Salvador dio todo por un pecador La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó y salvación al mundo De como el Salvador dio todo por un pecador El Rey su vida entregó y salvación al mundo El Rey su vida entregó y salvación al mundo El Rey su vida entregó y salvación al mundo hermano, praise God. A Jesús que yo sirvo. A Jesús que Lucy, que Kenia, que Rafael, todos los que me hemos enseñado aquí servimos. Porque lo hacemos con gozo para la gloria y honra de su santo nombre. Amén. Recibelo, mi buen paso. Puedes restaurarlo con manos vacías vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Así que si el día de hoy quieres conocer más de Jesús quieres reconciliarte con Él quieres recomprometerte con Él te vas a pedir que te pongas de pie Ponte de pie y dile Señor eme aquí Déjame saber cómo te puedo sentir No tengo mucho que dar pero lo que tengo te lo doy Todo lo que tengo lo tengo por ti Y el día de hoy vengo Señor a buscar de tu presencia Vengo a estar en tu reconciliación contigo Vengo a estar contigo Quiero de tu presencia Señor Enseñame esa humildad a la cual tú dices que debemos nosotros aprender y practicar Señor pongo mi vida a tu servicio Quizás con los misioneros quizás con los misioneros quizás con los evangelistas quizás con los niños con los jóvenes y si mis manos lo primero la disponibilidad al corazón conoces a Jesús conoces a Jesús que yo sé que se siente en esta iglesia Tu gran poder y amor Pongo mi vida a tu servicio Señor No sea mucho pero le entregó Señor Señor el día de hoy entregamos nuestra vida a ti Y si mis manos vuelvan a ser en César Enseñanos Señor Lideranos Padre Santo Puedes llenarlas con tu gran poder de amor Oh Santo Dios Usa mis manos Señor Iglesia te voy a pedir que ahí no estás que te pongas de pie Ponte de pie Usa mis manos Señor Y repita esas palabras que el valorador está diciendo ahora mismo Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor Usa mis manos Que sea tu propia voz No la de ellos Que sea tu propia voz Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor Usa mis manos Usa mi vida Señor Que sea un sacrificio para ti de servir Servir a nuestros hermanos Servir a nuestras parejas Servir a nuestros hijos A nuestros nietos A nuestra comunidad A nuestra iglesia Gracias te damos Padre Amado Oh Señor Oh Santo Dios No será mucho Pero te enteró Oh Santo Dios Y si mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas con Tu gran poder y amor Oh Santo Dios Usa mis manos Señor Familia que estás aquí Busca servir como Jesús Busca servir como Jesús Busca servir como el ejemplo que el dijo El ejemplo que el demostró Jesús aquel hijo de hombre Usa mis manos Señor Tú serás llamado Hijo Hija de Dios Oh Santo Dios Eso significa ser iglesia Pero no será así entre vosotros Sino el que quiera ser ser grande Entre vosotros Será vuestro servidor Y el que de vosotros Quiera ser el primero Será Siervo De todos Usa mis manos Gracias te damos Señor Y en el nombre bendito de Jesús Que toda la iglesia Dice Señor Gracias Dale un fuerte aplauso Señor Osana 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 Yo conmigo Osana Dile una vez más Osana Bendito El que viene En el nombre Del Señor Ese es el Salvador A quien servimos Iglesia Al final del servicio Los invitados Por favor se van a reunir Con David y Nancy Que ellos tienen un obsequio Preparado para ustedes No quiero que se vayan Con las manos vacías El resto de familia ¿Recibes el mensaje El día de hoy? No, no les escucho ¿Recibes el mensaje El día de hoy? Porque esto fue para ustedes Esto fue para edificación Esto vino directamente Del corazón de Dios En nuestros corazones Al mío también Gloria a Dios Por eso Que Jehová Que Jehová te bendiga Y te guarde Que Jehová Haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti Misericordia Jehová Alce sobre ti Su rostro Y ponga en ti Paz Que la paz del Señor Los acompañe hermanos Recuerden los anuncios De la Semana Santa Esta semana Durante el Hino y los textos Dios lo bendiga No será mucho Pero le entrego Y si mis manos Hoy vacías Están Puedes llenarlas De un gran poder De mi amor Usa mis manos Usa mis manos Señor Usa mis manos Usa mis manos Señor Dios te bendiga Esa es que las dos No No